Saludos, ¿cómo están? Hoy quiero hablar con ustedes en cómo manejar y aceptar la personalidad de los demás. Y con eso lo que quiero decir es que hay algunas veces que se puede manejar cuando tú conozcas a alguien y de repente tú detestas una o varias personalidades que te hace sentir muy incómodo de la persona que tú conozcas. Hay opciones entre aceptar la personalidad o respetar la personalidad de esa persona que conozcas o alejar de esa persona que tú conozcas y tú no quieres ser amigos o de eso. Pero el mejor consejo que tengo para ti es aceptar en cómo es, cómo esa persona es, con la personalidad que te hace sentir incómodo. A veces me pasa eso a mí, pero yo lo manejo como lo quiera manejar. Y de eso lo que quiero decir es que si tú conoces a alguien y tiene una personalidad que te hace sentir incómodo y no te gusta, eso es un poco complejo. Pero se puede manejar y si tú lo aceptas en cómo esa persona es, no hay ningún problema. Pero si me preguntas para mí, es muy complejo. Pero es sencillo de pedir ayuda. Hay otra cosa que quiero añadir. No puedes cambiar a la persona, pero tienes que estar o compartir con la persona si no te gusta. Hay veces que la persona es un familiar y no te agrada. Puedes decirle a la persona que no haga ciertas cosas que no te gustan. Pero puedes respetar que esa es su forma de ser. Si tienen dudas, como siempre, me pueden escribir por mensaje directo. O me pueden escribir un comentario por YouTube. Hasta la próxima.